Aquí parece que hubo un accidente, no sé si estrenan las personas, pero venían sonsos para manejar, no sale nadie, no hay ambulancias, no hay nada, oh, ahí vienen, parece que se veía heridos. La gente se veía, no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. La gente se veía, no hay nada, no hay nada, no hay nada. La gente se veía, no hay nada, 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 no hay nada. La gente se veía, no hay nada.